Durante la puesta en marcha del programa para la formalización de empleos 2013, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, declaró que uno de los mayores retos del México de nuestros días es el de ofrecer un empleo de calidad a todo el país. Afirmó que el trabajo decente es aquel que se desarrolla en condiciones de libertad, con protección social y bajo la tutela de la ley para el pleno goce y ejercicio de los derechos laborales, e indicó que debe estar al alcance de todos los mexicanos y erigirse en el eje del desarrollo nacional. Informó que hoy en día el gobierno de la República, los gobiernos de los estados y los factores de la producción están trabajando para hacer que todos los trabajadores de México cuenten con un empleo digno, es decir, con protección jurídica y seguridad social. El secretario del Trabajo comunicó que para lograr esa meta, los señores gobernadores, el señor jefe del gobierno del Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social suscribieron un convenio mediante el cual se comprometieron a iniciar el combate a la informalidad laboral en el país. Advirtió que a partir de ese convenio se iniciará un esfuerzo sin precedentes para reducir la informalidad que afecta en el desempeño de la economía, limita el crecimiento de las empresas y merma la calidad de vida de más de 28 millones de trabajadores y sus familias. La informalidad en el empleo significa no solo trabajar al margen de la ley, sino hacerlo sin eficiencia, sin capacitación, sin posibilidades para innovar, sin competitividad, pero sobre todo sin acceso a la tutela de los derechos laborales y a los beneficios de la seguridad social como la salud, la vivienda, la pensión para la vejez o el seguro para el retiro. Por último, Navarrete Prida informó que el objetivo del convenio consiste en que con un esfuerzo compartido del gobierno federal, los gobiernos estatales y del Distrito Federal se incorporen en la formalidad en el segundo semestre de este año 200.000 trabajadores que hoy viven en la informalidad. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.